Hola queridos amigos, quiero invitarlos a un próximo proyecto que van a ver en la web, se llama La Torna Show y esto va a dar que hablar, así que se está creando toda la escenografía, están haciendo todo para que ustedes próximamente puedan disfrutar de un espectáculo de entretención, junto a DJ Andro que les aprovecho de mandar un saludo y animador de este programa, que sea todo el éxito que ustedes andan buscando, pura fuerza, perseverancia y de Torna Show o de Torna Mesa o de Torna Turner, ya se viene.